de personas habrían sido estafadas por funcionarios del consulado español en Santa Cruz en el trámite para conseguir una visa de viaje a la península ibérica. El Ministerio de Asuntos Exteriores Español junto a la Fiscalía Cruceña iniciaron un proceso investigativo donde se logró la detención de tres personas implicadas en las estafas, dos funcionarios del consulado y la prima del supuesto cabeza de la operación. También se tiene que en la investigación se han podido secuestrar algunos teléfonos celulares, se ha podido pedir algunas imágenes también tanto del consulado como de la agencia que estaría involucrada en este hecho. Se tiene que también han sido grandes cantidades de dinero con las cuales han sido estafadas lamentablemente estos ciudadanos. Sí, se tiene dos funcionarios, dos personas que ejercían, que estaban en función activa en el consulado, han sido imputados formalmente y puesto a disposición del juez cautelar, quien por estafa agravada, quien haciendo una valoración objetiva de todas las pruebas producidas por el Ministerio Público, han determinado su detención preventiva. El ahora ex cónsul de España, Juan Ignacio Álvarez, quien fue destituido por el Ministerio de Asuntos Exteriores Español, también es investigado. Se conoce que él mismo no es indagado por ser parte de la red de corrupción, sino por no haber seguido las órdenes e instrucciones de la directora de Asuntos Consulares cuando se destapó este escándalo. Se están haciendo actos investigativos, no queremos adelantar ningún criterio al respecto. Él ha sido en algún momento ya llamado a declarar por parte de la Comisión de Fiscales y se está investigando. Y hay una cuarta persona que también había sido cautelada, en todo caso que es familiar de uno de los imputados, del cual el juez ha determinado darle medidas sustitutivas a la detención preventiva, situación que ha sido apelada o recurrida por los fiscales ante la disconformidad con esta resolución. Se maneja la información de que los montos de dinero que habrían estafado estos funcionarios oscila entre 150 a 300 mil dólares. Por su parte, el ex cónsul Álvarez aseguró no tener nada que ver en estos hechos que se vienen registrando desde la creación del consulado en el año 2008.